En Santiago se conoció esa citación por una supuesta denuncia contra Roque Espallat, el doctor Roque Espallat, el cobrador, que fue sometido por su expareja, la madre de su vástago, por violencia, por violencia, ¿no? Por violencia de género, por así decirlo. Bueno, algo que según nos dijo en una exclusiva entrevista aquí en La Quinta Pata, pues es extraño porque tenían ya muchos años separados y él no tiene relación con ella, no tiene contacto con ella siquiera desde hace mucho tiempo, no siquiera dialoga, sí conversa, como nos mostró en conversaciones, fluidamente con su hijo. Pero ayer en esa citación a la cual asistieron sus acólitos, sus partidarios, pues sucedieron cosas extrañas. Esto me parece que fue previo a la, digamos, previo a su llegada al Palacio de Justicia allá en Santiago. Y vamos a ver este videito. Pero la explosión fue cuando inició el fuego o después del fuego. Antes del fuego, antes del fuego, la guagua explotó. Eso explotó arriba. Explotaron los cristales, metieron los cristales por todos lados. Yo no sé cómo no lo tengo cortado. No sé cómo no lo tengo cortado. Me explotó por el aire arriba que explotó. Y, uff, yo no sé cómo va a estar rápido desde el momento que me contó. Todas las veces se llamaban la goma. La goma la goma no se explotaron. Y el tanque de azote. Pero después de esa guagua, la explosión que hizo, tengo problemas con los oídos. La explosión tan grande dio dentro de la guagua. Ustedes saben, cada vez están ascendiendo más al cobrador. Ahora fue un atentado contra un vehículo suyo, ¿no? Un vehículo que usa para sus actividades políticas. Creo que cada vez más el hombre va cobrando importancia. A la salida del conocimiento de esta citación, el cobrador informó que el asunto fue desestimado. Y que de ahora en adelante, de ahora en más, pues va a seguir combatiendo ferozmente, frontalmente. ¿Qué fue desestimado? Parece que fue desestimado. Dice que no hubo problema. Que ahora no hubo ningún tipo de inconveniente. Eso dice el cobrador. Yo estoy diseñando la narrativa al cobrador. Cuando sale del Palacio de Justicia, ya eso... O sea, se cayó ese asunto. Eso es lo que él quiso decir. Y que de ahora en más, él va a luchar contra el gobierno. Bueno, mencionó temas puntuales de llegar al poder, de limpiar el país, de la inmigración ilegal de ciudadanos haitianos. Y también dijo que va a combatir la reforma fiscal. Y dice, ¿para qué pagar impuestos? No se va a pagar impuestos hasta que no se recupere lo que se han robado estos políticos en República Dominicana. Como bien sabemos, el cobrador tiene un statement, tiene toda una filosofía de no pagar impuestos. Aquí explicó una serie de problemas que ha tenido con el Estado, de robos que ha tenido con el Estado, desde empresas y patrimonios familiares que tiene. Y eso le da, de alguna manera, le da a él la iniciativa de no pagar impuestos hasta que esto no se transparentice. El tema de los impuestos, por un lado, suena atractivo porque la verdad es que, coño, cuando tú te enfrentas a figuras como el anticipo de tú pagar lo que no te has ganado y probablemente no te vayas a ganar en un año, pues la verdad que la jode. Pero bueno, el cobrador nueva vez dice que estos problemas que tiene, estas acusaciones que ha recibido, todo es parte de un entramado político y él tiene como responsable principal al presidente Luis Abinader y a figuras, colaboradores muy cercanos, los cuales él ya habló aquí en nuestro espacio. Bueno, algunos seguidores de... Colaboradores de Luis Abinader, quiero decir. Algunos seguidores del cobrador han estado reportando de que el incendio al autobús se debió a que las autoridades querían impedir de que los manifestantes a favor del cobrador y fuesen a hacer una movilización a los alrededores del Palacio de Justicia de Santiago y que por eso habrían incendiado el autobús. Sí, eso es lo que han dicho la gente del cobrador. No, 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 eso es lo que ellos han dicho, uno no puede darlo como bueno y válido. Lo que sí que hay una casualidad tremenda. Hay una casualidad tremenda y recuerda que en estos días se estaba estrenando el gobierno y sobre todo su brazo armado estrenando unidades y protocolos antiprotesta. Jodón eso. Con una reforma fiscal que mire cómo es que va a venir, cómo uno está visorando cómo es que viene esa mierda y se estaba inaugurando un protocolo antiprotesta violento. Y se anunció, se promocionó, como para que todo el mundo vea. Exactamente, se promocionó y básicamente lo que se iba a armar con el cobrador era una protesta ahí, en los alrededores de qué, de un Palacio de Justicia, de un símbolo de poder. ¿Por qué, verdad? Está ese poder, otra, esa rama del poder que es el judicial, legislativo y el ejecutivo. Entonces, no sé, no sé. Me parece como que una total casualidad este asunto y preocupante que el gobierno esté promocionando este tipo de cosas. Es como un cóctel bien armadito, ¿eh? Que comienza con la ley 1-24 que nos obliga a todos a ser chivatos. Comienza por ahí, se ha desplegado de muchísimas maneras. Está la ley, la ley, ¿cómo se llama? Antimordaza, ¿qué se llama? La ley Mordaza, más bien. Que reforma instituciones como la Comisión de Espectáculos Públicos. Y miren ahora los protocolos de protesta, de cómo repeler las protestas, de forma violenta. De forma violenta. Y hay mucha coincidencia con este tema del cobrador y este supuesto atentado que denuncia él y también su gente. Hay que ver por qué un candidato que sacó un 1%, 1.3%, pues, pudiera estar despertando los temores del oficialismo. ¿Por qué? A menos que, ¿por qué 1.3%? Vamos, es algo mínimo. A menos que... Bueno, como para que todo... Señores, sus seguidores dicen que le incendiaron un acto de terrorismo con el autobús para que no fueran a sus manifestantes. Evidentemente, de ser cierto esto, pues, demuestra un temor del oficialismo que no se corresponde con 1.3. Sí, pero... Ahora... No, no, pero disculpa, porque quiero tirar para que tú... Dale. Aquí, el señor Roque Espaillat, esto yo no recuerdo si lo dijo, Edwin, corrígeme, no recuerdo si lo dijo en el aire o fuera del aire. No sé si estaría cometiendo una indiscreción aquí, pero... Me parece que en otros escenarios partidarios él lo han dicho. Él dijo... Para dónde vas. No, él dijo que le robaron 400 mil votos. De ser cierto eso, entonces, ahí sí, cobra todo sentido, ¿no? 400 mil votos. 400 mil votos lo sacó el PLD, por ejemplo. Que le robaron 400 mil votos. Mira, yo no sé si fueron 400 mil votos. Vamos a ver. Yo no sé si fueron 400 mil votos, pero cuando tú no tienes como partido delegados políticos del mismo en los colegios electorales, cuando tú no tienes los suficientes recursos para gastar esa logística, como se llama, ¿no? Porque sabemos que es así como se mueve en el establishment político y como opera. Entonces, cuando no tienes ese tipo de recursos, que se te pueda... En todo sector de producción y de trabajo en equipo se maneja la logística, hasta en las empresas privadas. Sí, sí. Lo que pasa es que en el argot político a la logística se le ha... A la logística se le dice todas esas cosas, movilizar el voto, eso cuesta dinero. A eso a qué me refiero. Claro. Cuando un partido como el de Esperanza Democrática, en ese caso, que estaba llevando la candidatura de Roque Espaillat, no tenía, no tiene esa estructura ni esa logística, y si bien nos ceñimos a la narrativa del cobrador que dice yo fui traicionado desde dentro y de hecho parte supuestamente activa de su mismo, del liderazgo del mismo partido, pues entonces podría tener sentido que se desviaran muchas intenciones de voto de él, ya expresas ahí en las boletas. Señores, ¿ustedes saben cómo es que se mueven las cosas aquí? Uno no tiene que estar hablando mucho de cómo es que se mueve las cosas si usted no tiene a alguien que le defiende el voto en el colegio electoral. Recordemos lo que pasó con José Horacio, cómo unos jóvenes tuvieron que defender su voto porque le estaban haciendo coca en el distrito electoral. Eso está a ojos vistas ahí, tan solo fue en 2020. Entonces, eso no ha de sorprender. Por eso digo, yo no sé si fueron 400 mil votos. Ahora, que pudieron ser 50 mil más, que pudieron ser 100 mil más, probablemente, probablemente fueron 200 mil votos, que ya son de por sí muchos para la poca estructura, para el poco tiempo y para la diferencia abismal de presupuesto con que trabajó el cobrador. No, pero mira, yo te digo esto. Le decía Mara Cayorita, que el tema del cobrador, tú no puedes verlo únicamente por el número electoral del 1.3%, sino por lo que representa ese... Es multifactorial, eso es cierto. Es multifactorial porque ese 1.3% lo que hace es darle un peso electoral y darle una mínima de impacto, de influencia en lo que dice el cobrador, que afecta los intereses del gobierno y del partido de gobierno. Porque estamos hablando de que varios de los escándalos que el gobierno ha intentado mantener ocultos o sortear de alguna manera, que, sospechosamente, la opinión pública tradicional le ha hecho caso omiso, lo está destapado el cobrador. Y cuando tienes una base de un 1.3% de electorado, que son varias decenas de miles de personas que ya apoyan tus posiciones, tú no empiezas desde cero, cada vez que el cobrador coloca un tema de agenda, eso afecta a los intereses del gobierno. Por ejemplo, el caso que denunció el cobrador desde el INE Ascensión en el Ministerio de Obras Públicas de un contrato entregado unidireccionalmente, y no de tres pesos, de miles de millones de pesos. Escucha bien, miles de millones de pesos. Nadie se ha hecho eco de eso, ningún medio de comunicación. Esto es un pregunta problema acá, ¿cómo es posible que los medios de comunicación, los periódicos y todo el mundo esté con las manos en la cabeza por 1.6 millones de pesos por un asalto? Por, qué sé yo, 20, 30 millones de pesos en la compra de comida, de almuerzo que hizo Bonilla en el MIVED, pero no se escandalizan por miles de millones de pesos que entregó de un solo plumazo el Ministro de Obras Públicas de una asesión. Y ahí te salta entonces el tema de la publicidad colocada en el Estado, del compromiso que tienen esos medios, porque a través del Ministerio de Obras Públicas reciben millones de pesos en publicidad. Pero, como quiera, aunque tú hagas este cuestionamiento, y lo estamos diciendo aquí ahora, eso pasa sin pena ni gloria. Nadie más lo martilla, lo martilló el cobrador. ¿Por qué él no está en esos medios? ¿Por qué él no está cogiendo esos cuartos para callar eso? Él tiene sus propios intereses, evidentemente. No es que sea un santo, no es que sea un santo, pero le afecta los intereses del gobierno. Entonces, esta situación en la que él está envuelta, que él tiene que clarezar, o sea, se le ha puesto difícil a él, es una situación que el gobierno fácilmente puede aprovechar. ¿Para qué? Para deshacerse de esa persona, no por el 1.3% solamente, sino por lo que representa un tipo como el cobrador que está martillándole temas que el gobierno quiere apaciguar, que entiende que es más fácil y más controlable a medio de comunicación. Pero tú ponle el tema, ponle la publicidad. Fue uno que está hablando, mira, nómbralo. Al cobrador no le pueden poner una publicidad y nómbralo. Pero tú sabes que ahora que tú dices eso de temas que el gobierno no quiere que se traten, hace tiempo que él habla del caso de Bonilla y de diferentes situaciones de Carlos Bonilla, y el ministro de Vivienda. Sí. Hace mucho tiempo. Sí, porque es el que dice que es un financista de Luis, que es un financista muy joven, ¿verdad? Hay algunos que dicen el nuevo Félix. El nuevo Félix. El nuevo Félix. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. El cobrador en su estrategia comunicacional, para mí, se está pasando. Vamos a ver. O sea, en todo esa guagua. O sea, ¿cuál es el sentido estratégico de quemarle la guagua donde transporta a la gente al cobrador? Mete el miedo, ¿no? Pero ¿quién? No, eso no tiene sentido. ¿Qué insinuas? ¿Quién no? Los queman a esa misma gente. Vamos a perder esta vaga. ¿Ellos mismos? Claro. Yo no sé. Yo no... Eso no me cuadra. O sea, yo no veo al gobierno... Yo creo que... Vamos a detenerlo. ¿Cómo? Le quemamos la guagua, ¿no? Mándale cuatro policías adelante. Vétele preso a un agente. Oh, pero sí. Oh, pero sí. A hombres le están haciendo una campaña. Le hicieron una campaña sucia días antes de las elecciones. Seguir por ahí es muy... Es seguir por ahí. No hace sentido quemar una guagua. Viene esta extrañísima... Viene esta extrañísima denuncia. ¿Ves? Viene el reportaje de Nuria Piera atada a un pasquín. También nosotros no hemos concentrado... Yo no descarto nada. No hemos concentrado como que... Mucho le hemos puesto mucho el ojo al presidente Luis Abinader como el que está orquestando todo eso en contra del cobrador. Pero recuerden que también el cobrador tiene muchos funcionarios enemigos. Funcionarios que muy bien pudieran estar actuando por su cuenta. Viendo que el cobrador le afecta sus intereses, ¿no? Eso de mandar a quemar una guagua, cualquier funcionario de eso lo pudo haber hecho sin tener que consultar al presidente Luis Abinader para eso. Ni siquiera ese funcionario por el temor a la influencia que tiene el cobrador ahora con ese resultado electoral, sino sencillamente se lo haría a cualquiera que le estuviese afectando sus intereses, a uno hubiese sido candidato a la presidencia, por ejemplo. El cobrador, o sea, lo que te quiero decir es que cualquier funcionario de esos que el cobrador ha denunciado, que ha hecho algunas denuncias muy fuertes, pudiera estar de mutuos propios accionando en contra. Y mandar a quemar una guagua, eso es muy fácil. No es que sea fácil, hermano, o no. Es que eso no es estratégico, eso no se corresponde con nada de lo que se ha hecho aquí habitualmente. Y lo que acostumbra hacer el poder, por ejemplo, es atacar de voto a Franco. Yo, por ejemplo, yo le compro el argumento de, qué sé yo, de activarle el expediente viejo, de presionar a la mujer o que le hiciera esta querella. Eso lo compro. Ahora, lo de la guagua, para mí es muy traído por los pelos. Eso es muy burdo. O sea, ¿cuál es el fin? O sea, tú me dices, vamos que vaya a la guagua. A menos que tú la quemaras con la gente adentro. Esa gente como quiera se van a ir para el sitio. O sea, ¿cuál es el impedimento de que no vaya? Pero yo creo que también hay un acto ahí, Mario, de violencia simbólica y de destruir algo que representa un, repito, un símbolo, y es el partido del cobrador o su movimiento. ¿Cuál partido está en el terreno? Porque esa es la otra. Él quiere a partir de ahora, luego de esta causa, hacer del partido, del movimiento rescate democrático, un partido. Y quemar eso, quemar un vehículo donde se transporta su gente, me parece que tiene un efecto, y es lo que digo, es quemar ese signo que significa el cobrador. Para mí, no es cosa menor, no digo que es un acto directamente del gobierno, no lo puedo decir tajantemente, pero yo creo que hay que darle el beneficio de la duda, creo que lo amerita. ¿Usted qué opina ahí en la cajita de comentarios? Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirse, activar campanita, y darle a me gusta para seguir creciendo. Además, estamos en Siembra TV por los canales 503 de WING TVO y en todo el Cibao Central. Transmitimos de 1 a 2 de la tarde y de 8 a 9 de la noche.